Al menos 12 personas fueron detenidas este lunes durante las protestas que realizó el Partido Libertad y Refundación Libre en las casetas de peaje en Honduras. Entre los detenidos está el joven Mario Suazo Lara, hijo del dirigente cafetalero Dagoberto Suazo y coordinador del movimiento Somos Más de Libre. Trascendió que Suazo Lara se le decomisó un vehículo en el cual transportaron a varias personas para acompañar la manifestación. Las 12 personas fueron detenidas en el sector de San Marato, donde también se registró la quema de un vehículo de la empresa concesionaria Vial Covi de Honduras. Las autoridades investigan quiénes le prendieron fuego al automotor, ya que se manejan dos versiones, una que fueron los protestantes que rociaron combustible, en cambio los de Libre acusan a empleados de la concesionaria. Autoridad de Libre y sus simpatizantes protestaron esta mañana en contra del cobro de peaje. Los protestantes fueron desalojados con gas en la crimen, no obstante en San Pedro Sula, donde la manifestación era encabezada por el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, como en San Brano, donde la coordinaba su esposa, Xiomara Castro de Zelaya.